hoy veremos el showcase de la espada de la que la mayoría de gente de king legacy está hablando me refiero a la apolos si tú quieres ver esto y más como frutas y verduras tomen agua bañense en sus tareas en ejercicio manos con una intro y luego con la vaina de hoy recuerden que la mi espada favorita pues era la phoenix blade solamente que les hicieron un mega nerfeo actualmente vale entonces pues yo estoy en busca de otra espada que pueda reemplazarla hasta ahorita la única que me convence más es la hellsworth debido a su daño y a su distancia y también al aoe o sea el área de efecto de los poderes entonces será que la polos podrá reemplazar a la phoenix blade y a la hellsworth locos bueno así se ve la polos es de rareza épica y donde se obtiene pues se obtiene en el seconcia en la isla fiore de nivel 3600 vean aquí tenemos una vista casi aérea de toda la isla allá está el muelle y para llegar al boss nada más vengan por el muelle pasen por el coliseo vean por allá atrás del coliseo y se van de este lado por aquí van a encontrar un campo de flores así muy kawaii y todo el pedo no y por aquí van a encontrarse con el boss prince aria de nivel 3700 hay que derrotarla no es necesario tomar la misión puedes venir a nivel más bajo aunque logres derrotarla ya vas a tener la probabilidad del 5% aproximadamente es lo que yo estoy calculando actualmente vale si les sale la espada pues van a ver una vaina si eran apolos check your inventor y pues felicidades aplausos y subarashino perfecto bueno ahora vamos a probar el show que es lo quería probar con ella pero me mata vale entonces lo vamos a probar con un npc con un enemigo menos poderoso perfecto veamos primero la espada como es vean tiene como que una clave de sol y esto se asemeja a una línea de las partituras vale y por ende el mango pues es una especie como de flauta un instrumento de aire no vean ahí están los botoncitos y todo el pedo pero bueno eso no importa tanto se ve muy bonita la verdad muy diferente bien elaborada y pues bueno vamos a probar los daños voy a ponerme el hack y recuerden actualmente tengo stats máximos en espada que son 4750 y mis accesorios que tengo equipados bueno mi accesorio en este caso no me está subiendo el daño de espada vean sólo me reduce el 20% de todo el daño y me da más 10 de velocidad pero hay accesorios que mejoran el daño de espada como el night necklace y la sally crown vale vean más 10% está o sea que el daño que van a ver se puede aumentar todavía un poquito más bueno probemos el primer poder que sería perish song a ver una cancioncita o se desaparece la espada lo que vas a tocar la flauta yo creo a ver oh loco mira esa vaina o 13 mil 969 en por ahí recuerdan un spoiler que a la mayoría pensaban que era la love pues no era la apolos vean de hecho los voy a hacer de arriba para que lo vean a esta recuerdan ese spoiler hoy está bastante bueno este poder 13 mil loco uff uff a ver ahora celestial es la para papá 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 15 mil loco 13 mil más 15 mil web casi da un daño de que 28 mil loco casi llega a los 30 mil wey hoy está bueno está buenísimo y aparte los hits son buenos yo creo que hasta para pvp va a servir a ver las distancias yo creo que peris son no me da va a desfraudar a ver voy a tirarlo por ahí a vale no tiene buena distancia digamos que una distancia media vale pero lo que sí estoy viendo es que se puede espamear en el aire vean por ejemplo si mi enemigo está ahí arriba ándale loco a bien eso está bien el único inconveniente sería el poder de celestial slash porque éste actúa pues muy cerca vale muy cerca de ti o sea que el área de efecto nada más ronda como un circulito cerca de ti creo que hasta tiene más a oe la si la ex más la ex más perdón la helsworth bueno ya que íbamos a hacer la comparación probemos de una vela helsworth a ver cuál gana recuerden que está hizo como 30 28 mil 29 mil por ahí me pueden dejar el número exacto en la descripción del vídeo si gustan vale ahora probemos la helsworth vean slash of hell 9298 y inferno cut 10 mil oye pues si hace más y más loco hace más el lo único donde ya me estoy trabajando lo único donde gana la helsworth es en la distancia de inferno cut y el aoe de inferno cut vean desde aquí hasta allá loco es una buena distancia y el aoe de slash of hell está buenísimo vean es todo esto entonces por ende yo creo que en daño tal vez gane la apolos pero en versatilidad y uso de movimientos yo creo que gana la helsworth vale pero bueno ahí lo ahí se lo dejo a su criterio qué opinan ustedes y ahorita les voy a mostrar nada más como estoy farmeando utilizando la magnet ya que les dije por ahí en un vídeo en el showcase que podría ser buena para far y la verdad que sí en la verdad que sí está muy buena hoy te les voy a mostrar más o menos como estoy farmeando vale ya para finalizar el vídeo ok les voy a mostrar dos situaciones ahorita estoy con la misión del 3600 vale y tengo la fruta magnet y voy a usar la helsworth por este momento ok entonces lo que hacía yo es pues venir aquí obviamente tomar la misión tirar llegan magnetism luego tirar rápidamente dual magnetism y me faltó ahí un tirar un poder que era inferno hay way inferno cut pero yo anteriormente estaba farmeando con la light y la verdad que era una hueva farmear con esa vaina miren así luego para luego para no sé si así lo hice bien 113 mil de daño obviamente pónganse esta vaina porque pues está duro y luego le dan superior solenoid y pues se mata muy rápido a los enemigos de acá vale lo único que puede tardar es que son seis enemigos por misión de igual forma en las siguientes las misiones ya finales sólo es derrotar a un boss pero bueno les muestro otra veces ve luego se rápido z está rápido de la helsworth 131 mil y luego cuando caigan si quieren superior solenoid o slash of hell básicamente aquí casi no se necesita la espada recuerden que yo ahorita tengo los stats al máximo de power fruit vale bueno eso sería en este caso y ahora les voy a mostrar un caso donde pues es un boss solito no a ver por ejemplo el lomeo que está allá de 3675 básicamente es casi lo mismo pero pues hay que repetir las cosas no vean tiro el gigante magnetismo le tiro este le tiro este papá papá 22.000 lo agarro aquí con este y luego le tiro superior solenoid pum y esto hay que repetirlo vale aquí lo pueden agarrar con la esta tirarle unas ametralladoras por ahí total la celda dura como que será unos 7 segundos 10 segundos por ahí luego le tirando al magazine y pues ya si quieren repiten el de gigante magnetismo este si no les alcanza a dar el de la sede la magnet le pueden tirar zeta de helsward vale y pues de esa forma se básicamente de esa forma estoy farmeando yo si tienen otras formas u otros combos pues por ahí lo pueden dejar en la descripción vale ahorita nada más quiero probar a ver cómo sería con la apolos dicen que está con esta va mejor pero no sé la verdad a ver ahí está tomé la misión y vamos a intentar ese mismo no ve de magnet se de magnet zeta de apolos x de celestial me imagino aquí y luego v de solenoid creo que si le bajé hasta media vida en nada más que el poder de este creo que iría mejor con el magnet cage este y este no papá 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 y luego superior solenoid si no y al final pues ya gatolín y para allá para que muera si creo que va mejor así con la apolos yo creo que es mejor utilizar la magnetic cage y con la helsward sería mejor utilizar gigante magnetismo vale y pues básicamente esa forma es como estoy farmeando actualmente si tienen unas formas mejores de farmeo lo dejan en los comentarios si les gustó el vídeo pues ya saben regálenme ese like suscríbanse aquí en todas las notificaciones y sin más nos veríamos en un próximo vídeo de king legacy o de roblox y y y